Un equipo de profesionales de la salud viajó desde Miami a territorio haitiano. Debido al aumento de la violencia y la inseguridad en ese país, le fue imposible concretar su misión el primer día. Pero la perseverancia pudo más que las circunstancias y la crisis social. Se reorganizó la misión y se llegó al corazón de Puerto Príncipe, capital y centro de la devastación. Durante más de 25 años, el Miami Medical Team ha estado presente en Asia, África y América Latina, llevando su mensaje de hermandad. El pueblo haitiano recibe hoy a este grupo de profesionales de la salud. Las condiciones de trabajo no fueron las mejores. Un orfanato que alberga más de 30 menores sirvió como sede del improvisado hospital. Nosotros hacemos presente una vez más y hemos estado aquí pues trabajando y estamos trabajando todavía hasta que el día termine, terminen las colas de necesitados allá afuera y se nos acaben las medicinas. Más de centenar y medio de pacientes fueron atendidos por el equipo de galenos que cubrió prácticamente todas las especialidades médicas. Niños he visto más o menos, yo vi como 21 o 22 pacientes. La doctora, mi colega, la doctora Salazar, que es pediatra también, vio como 27, o sea que entre los dos vimos casi cerca de 50 niños. El equipo médico contó además con un dentista, el doctor Cepero, que recordó en suelo haitiano las difíciles condiciones en las que ejerció su profesión en las mazmorras catritas. Ha sido una extensión de lo que hace casi 50 años inicié siendo un estudiante en Cuba como preso político. Como ha sido habitual, al equipo del Miami Medical Team se unieron en esta ocasión galeros no miembros de la institución para ayudar al pueblo haitiano en este momento de desesperación. Estamos haciendo una labor que dentro de nuestras posibilidades creo que es positiva y es efectiva y se le ve la cara de agradecimiento a este pueblo. Gastón Bienverud dirige el Orfanato del Buen Samaritano en Puerto Príncipe. A los seis años entró a esta institución y luego de cruzar estudios de leyes en Francia regresó para hacerse cargo del cuidado de los niños. Le agradezco de todo mi corazón y también al nombre de todo el pueblo haitiano. Muchas gracias. El agradecimiento también fue expresado a su manera por este pequeño, uno de los niños huérfanos que alberga esta institución. Junto al equipo de médicos viajaron unas 500 libras de medicamentos que fueron posteriormente donados a la institución caritativa. El Miami Medical Team comenzó de esta forma su ayuda humanitaria a la nación haitiana. Estos profesionales de la salud no reciben financiamiento externo, laboran gracias a las contribuciones de sus miembros y han estado en decenas de países llevando siempre un mensaje de hermandad y ayuda al necesitado.